Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mildo y vamos a divertirnos un rato en Rush Wars. Hoy, ¿qué vamos a jugar? Pues vamos a jugar un macito con el que me obliga a jugar Supercell, prácticamente, porque al final no puedo jugar con el Blaze de nivel 10, me están saliendo niveles bastante altitos. Y lo que voy a tratar en este vídeo es de sacar el máximo potencial al Sneaky Ninja, porque al final siempre lo dejo para el final y me trae buena suerte en el sentido de que puedo conseguir alguna estrellita más prácticamente siempre por tirarlo de último o al principio incluso, porque como pasa por encima de las trampas que se ponen, ya sea la bombita, el ataque aéreo o otros, pues al final, mira, esta primera de abajo voy a tirarlo, me la voy a jugar, voy a tirarlo y yo creo que voy a poder conseguir una estrellita tranquilamente gracias a este Sneaky Ninja. Vamos a verlo, porque al final hay tres bazookas, pueden atacarle rápido, pero como ataca tan rápido, uno, dos, tres, cuatro, estrellita tirada. ¿Ahora qué es? Pues intentar el resto por arriba, a saco, así, sin más, sin más dilación. Vamos a hacer esto. Y listo, punto pelota. Se va a acabar la furia del coach, vamos a lanzar esto por aquí, vamos por allá, vamos por aquí, por allá. Vale, seguimos hacia adelante, seguimos hacia adelante, vamos. Vamos que nos llevamos las tres, vamos que nos llevamos las tres. Y nos llevamos las tres. Este es el potencial que tiene. El Ninja me ha dado una estrellita y luego por arriba, pues, he logrado el resto. Pero, la tercera, si no llego a tener el Sneaky Ninja, una de las dos, o la de arriba o la de abajo, no la iba a conseguir. Ese es el potencial que tiene el Sneaky Ninja. Así que, ya lo habéis visto, eso es lo que trataba de enseñaros. Normalmente lo hago al final de todo del ataque, pero en este caso, por suerte, ha podido ser al principio. Es cierto que, en esta en concreto, no voy a sacar nada. Voy a lanzar el ataque, pero no creo que consiga nada, porque al final están los Kung Fu, el Monigote ese, el Dumi, que me va a fastidiar bastante. Y tengo daño en área, tanto en contra, como del Plasma, como del Mortero. Así que, no espero nada. Básicamente, yo ya he conseguido enseñaros lo que quería, que era enseñaros el ataque del Sneaky Ninja. Así que, vamos a lanzar el resto por lanzar, por completar el vídeo. Pero bueno, el potencial ya está hecho. Yo ya me doy por conformado. No sé vosotros, pero a mí me sirve ya. Lanzamos esto por aquí, esto por allá. Vamos a lanzar otra rabia. Y no nos vamos a llevar un mojón. Voy a lanzarlo por aquí. Y ya está, por lanzar, por lanzar. Pude haber lanzado esto ahí, que se rompiese. Igual, hasta podía conseguir alguna. No lo he pensado. Pero bueno, no nos llevamos nada. No pasa nada. Al final, un poco Supercell nos obliga a jugar lo que a Supercell le apetece. No es fácil generar contenido cuando no puedes escoger como en Clash Royale 8 cartas y hacer lo que te dé la gana. En este caso solo hay 43. Salen prácticamente siempre las mismas. Y ya está. En este caso vamos a lanzar otra vez el Sneaky Ninja por aquí. ¿Vale? Nos va a dar, yo creo que tranquilamente... Sí, ya lo veis. Nos da eso. Esa primera estrellita. Y yo creo que va a ser la única. Pero bueno, vamos a lanzar esto por aquí, así sin mucho miramiento. Vamos a lanzar esto por aquí, que nos dé ese venenito a lo mejor un par de muertes que nos puedan ayudar. Nos vamos a llevar la segunda. Pues mira, nos llevamos la segunda. Vamos a lanzar la rabia del coach otra vez. Hombre, y puede que hasta me lleve la tercera. No lo creo. No lo creo. No, 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 no. No va a poder ser, porque al final no vamos a poder contra ese tefla que pega muchísimo, por mucha rabia que tenga. No ha podido ser, pero bueno. Hemos conseguido dos. No contaba más que con una, gracias a ese Sneaky Ninja. Abrimos el cofrecito. Y vamos a subir al bazooka, nivel 14. Vamos para allá. 1500 ya me cuesta. Tengo oro de sobra, porque tampoco tengo en qué gastarlo ahora mismo. Más que en subir cartas, pero como hay que conseguir un mogollón de cartas para subirlas de nivel. Por mucho que me cobren ahí, me da un poquito igual. Antes de poder subir todas las cartas a nivel 15 o algo así, voy a conseguir yo creo que tranquilamente las 100.000 o 200.000 de oro. Así que bien tranquilos podemos estar en ese punto. Vamos a ver si conseguimos esas estrellitas para... ¡Ey, no! Cancelar. Vamos. Mira, me han atacado otra vez. Hemos conseguido una. ¡Eh! ¿Qué ha pasado? Bueno. Ahí se ha rayado un poquito. Lo que quería hacer era poner a la Lady Granite para terminar de hacer los ataques con este macito. A ver si conseguimos las estrellas, como os estaba diciendo, para abrir ese cofrecito y continuar hacia adelante. Vale, vale, vale. También puedo mencionar la rabia como potencial en este vídeo. Este es igual que el otro. Es inviable, ¿sabes? Pasar por ahí con el Dumi, que me entretiene muy bien, el Tesla, el cañón, el Gampling y el maldito mortero. Es que... Por favor. Vamos a pasar. Mira, vamos a pasar porque este es imposible con el mazo que tengo. Es que tampoco veo sabría qué mazo poner contra eso. Pero bueno. A ver, este sí que vamos a ir. No nos vamos a librar de todo. A ver, en este puedo lanzar aquí esto, abrir por aquí y provocar que estos Kung Fu se muevan hacia abajo. De tal manera que el Sneaky no se iría primero a por el plasma, la verdad. A ver, vamos a lanzar esto por aquí. Esto protegiendo. Esto por aquí. Vamos para allá. A ver qué sale de esto. Tampoco tiene mucha pinta de que vaya a conseguir algo importante como tres estrellitas, la verdad. ¡Ey! ¡Lánzate! ¿Por qué no se lanza? Vamos a lanzar el... Esto. Muy bien. Vale. Eso no... Sí, eso va por ahí. Vamos a lanzar... No, mierda. Nada, cagada total. ¡Bin! Pues me pude haber llevado las tres y no llego a... A failear con... Con eso, ¿eh? Porque si llego a abrir por abajo lo que os estaba diciendo al principio del ataque... Y se lo carga, ¿eh? Uno, dos... ¡Uy, uy, 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 uy! Que me pude haber llevado las tres, tío. ¡Qué pena! ¡Qué rabia! Bueno, me llevo dos. Vamos a hacer otros dos ataquitos. O otro ataquito, más bien. A ver, a ver, a ver... Es que... Tío, es que... Machiño. Machiño. No puedo. Con esto no puedo. Bueno. No tenía que haberle dado. Igual si tiraba bien el cohete al centro... Guay. ¿Y esto? Todo kung fu... Lo voy a lanzar por... Por terminar un poquito... El vídeo, pero... No espero conseguir... Podría jugármela. Voy a jugármela. Voy a lanzar el Sneaky Ninja. Voy a lanzar el Sneaky Ninja de primeras. El solito. A ver si tira el ayuntamiento él solo. Yo creo que el ninja... El kung fu se mueve suficientemente rápido y tiene el ataque ese. Pues sí que lo tira, ¿eh? Sí que lo tira y aún encima me libra de ese ataque aéreo. Así que vamos para allá. A ver, a ver, a ver... Todos los kung fu... Ahí activos. Uy, 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 uy. No, no, no nos llevamos nada más. Vamos a lanzar otro ataquito más, pero... No nos vamos a llevar la victoria de tres. No, 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 no. Porque el cañón pega lo que no está escrito. Esos kung fu también van a estar en nivel 12. Pegan bastante. Vamos a lanzar otro ataquito más. Pero este, oye, estoy bastante contento. No os lo voy a negar. Cómo ha salido, cómo ha resultado. Y vamos a lanzar ese último ataque aprovechando el corazoncito de la Lady Granite. Y... Y a ver qué pasa. A ver, a ver, a ver, a ver. La cuestión es llevarnos una. Pero es que me fastidia mucho ese Doomie, tío. Voy a ir por abajo. Esos Doomies me fastidian bastante. Pero bueno. Vamos a hacer el monigote. Y vamos a lanzar. Tun, turun, tun. Ahí. Me congela eso. Una vez descongelado. Vamos a lanzar la rabia por aquí. Vamos a lanzar esto por aquí. Me puedo llevar dos. Me puedo llevar dos. Me puedo llevar dos. No me llevo dos. No, no me llevo dos. Ni de broma. ¿Por qué? Bueno. A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasa? Porque el plasma está a un golpe del ninja. Si va por el plasma en vez de a por el... Este... Me llevo las tres. Y me voy a llevar las tres, eh. ¿Y me voy a llevar las tres? No contaba con estas tres para finalizar el vídeo. Pues mira que bien, eh. Mira que bonito se ha portado el Smiggy Ninja. Ahí veis el potencial que tiene. Que tiene mucho potencial. No es la primera vez que lo enseño en vídeo. Pero bueno. Oye, bastante contentillo con el resultado de cómo ha salido el vídeo. La verdad no me lo esperaba. Y nada, chavales. Espero que os haya divertido. Que hayáis podido ver el potencial del Smiggy Ninja. Y también de la rabia. Porque al final la rabia también me ha funcionado bastante bien. Al principio con el coach y luego apoyando otro segundo ataque. Otro segundo push de rabia. Potenciando ahí a las tropas. Y nada, chavales. Espero que eso. Que os haya divertido. Y una vez llegados hasta este punto me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo.